qué tal amigos y amigas bienvenidos hoy vamos bien arriba ya saben i am césar luis merlo este mi canal de youtube tienen que suscribirse activar las notificaciones muy pero muy importante y les vengo a hablar como siempre de mi especialidad del mercado de pases esta vez de un fichajazo de la u de chile si escucharon bien arranquemos no es ni un futbolista ni un entrenador pero puede ser mucho más importante si hace bien su trabajo si se rodea bien de gente creo que lo entiendo estamos hablando de comida verdad y precisamente de quien vengo a hablarle es de luis rogero quien en exclusiva como confirmamos hoy en el sitio en cancha va a ser el nuevo gerente deportivo de la universidad de chile amigos si escucharon bien ahora ustedes se preguntan qué puede hacer un gerente deportivo no tengo ni la más idea si los que juegan son los jugadores y el que entrena es el entrenador bueno muchísimo vamos paso a paso primero le voy a contar quién es luis rogero luis rogero es uno de los padres de la criatura del proyecto independiente del valle un equipo que se ha destacado muchísimo en sudamérica y que es un equipo no tradicional de ecuador de los no denominados grandes que ha llegado a ganar una copa sudamericana ganándole a colón de santa fe en esa recordada final y que ha logrado muchísimos logros pero no hablo logros deportivos porque no son sólo ganar títulos es también trabajar y potenciar las inferiores en lograr algo inédito para el fútbol de ecuador como vender a moisés caicedo directamente desde ecuador a la premier league que fue al brighton todo eso es producto de un gerente deportivo y de su equipo de trabajo esta persona llega a la u se lo confirmo yo cuando llega aquí a la mala noticia porque él es alguien muy prolijo y quiere salir bien de independiente del valle va a llegar cuando termine el año se irá de independiente del valle eso ya está confirmado ya lo saben en independiente del valle y más allá que la u lo trate de mantener bajo siete llaves va a tener a mayo como gerente deportivo de manera integrina y luego asumirá rogero he hablado con varias personas que lo conocen a rogero insisto alguien al cual van a ver salir muy poco en los medios pero hace trabajo bastante sigiloso que me han contado de él y también he escuchado charlas de él y voy a respaldarlo y resaltarles varios aspectos positivos del nuevo fichaje de la u de chile es alguien que es licenciado en economía tiene una maestría en economía no viene del palo tradicional del fútbol más allá que le gustaba el fútbol y le gusta como a todos ha crecido muchísimo en independiente del valle que es un club en donde se forma mucho pero mucho talento le gusta trabajar en equipo es fundamental eso van a encontrar que en la u a partir de su llegada no van a haber más refuerzos por el capricho o de un directivo o por un entrenador de turno se va a hacer un minucioso análisis de cada jugador que llegue y toda determinación va a ser consensuada o sea que no va a llegar un jugador pedido por el técnico sin aval de la gerencia deportiva y también al revés si al gerente deportivo le gusta un jugador pero el técnico no no va a llegar porque a la u no le va a servir y el técnico no lo va a utilizar ese es luis rogero el flamante fichaje de la u de chile lo conocieron bueno les gustó suscríbanse a mi canal activen notificaciones desde el pulgar para arriba importante que deje sus comentarios y pásenlo a todos sus amigos no se distraigan tanto en preocuparse por este semestre insisto hincha de la u va a ser bravo va a ser un semestre de transición va a estar el huevo valencia pero hay sentido común si contratan un gerente deportivo para que esté a partir del año que viene él tiene que contratar un técnico él es el encargado de elegirlo es seguramente ya lo estará pensando y ya lo tendrá en su cabeza obviamente lo va a mantener bajo siete llaves seguramente hasta el primer día que asuma beso para todos y para todas y y gracias a los amigos de la buchi muy linda camisa hasta luego